Las promociones están en este momento acá en Tienda Mizarin Hay camisas, hay pantalones De todo tenemos un poco y tengo promociones Más de para que las veas y compromiso Venga, pase, pregunte, ¿qué ando buscando? Pase, venga, pregunte, ¿qué ando buscando? Pregunte Pase, venga, pregunte, ¿qué ando buscando? Pase, venga, pregunte, ¿qué ando buscando? Pase, adelante, olla de casa, estopa de gallina No me puedo seguir, no, pregunte, mi hija No me estoy quieto Tengo polito asado, Popeye marcanaga Pichado, vale Y aquí hay ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí hay pollo de barbacoa sopa de rey sopa de gallina ahí también mechada, chicharrones pollo frito y pollo ensalto ok, let's get a... arroz para comer aquí mucho, ¿está claro? es chuleta ensabollada es chuleta ¿No le doy este? sí ¿Qué más? ¿Está duro? es chuleta 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 de la calle es chuleta con chuleta es chuleta es chuleta No, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video